Bueno, aquí en un sitio muy chulo, en Cervera de Pisuerga, aunque no sé si es el de mi urbo, intento hacer un pequeño vídeo, pero parece que la gente sube la voz, porque tal vez la vida es así, es siempre incomodidad y bueno, quieres hacer una cosa y siempre es como la ley de Murphy. Bien, este es uno de los sitios donde he venido muchísimo, cuando hace cuatro años estuvimos en Aguilar, casi viviendo, en Aguilar de Campó y simplemente el título de esto podría ser No pedimos nacer. Yo creo que hay que ponerse en el pellejo de la gente cuando piensa que los demás están aquí porque quieren y eso hay que desterrarlo de raíz. Aquí no ha venido nadie por su voluntad, aquí están los dos contra nuestros deseos, pero una vez aquí es verdad que bueno que tenemos que hacer lo que podemos y lo que podamos. Nadie, ni el psicópata, ni el loco, ni el profesor malvado, ni el alumno que nos toca constantemente pues la moral, ni el barrendero que a lo mejor pues lleva una vida pues como la lleve, ni el político, ¿no? Pensemos en un presidente por ejemplo de España, no han pedido nacer, no han pedido y entonces desde ese punto de vista hay que mirar a las cosas, es decir, las cosas son así. Hay sí que nadie dice no es que Hitler era así porque pidió venir, no, el pobre hombre este vino aquí, se encontró con una malicia pues en su seno, en su sueño y le tocó hacer eso, es decir, el papel, ¿no? Casi como al modo de calderón de la barca cuando hace el gran teatro del mundo, uno es la pobreza, otro es pues el rey, otro es, bueno, los personajes que pueblan este mundo. Eso nos da una cierta comprensión, una cierta compasión hacia los demás. En este libro pues sí, toqué bastante ese tema, la falta de libertad, soportar el acoso y la constante, pues el constante malestar, como trata Freud en el malestar en la cultura. Pero sí es verdad, estamos aquí y cada uno tiene que mover sus piezas como puede, eso sí que es verdad, es una forma de entender esto de una forma menos caótica. Hemos venido, no hay nadie, ni siquiera las moscas o la serpiente que nos puede llevar al otro barrio, venenosa, que haya dicho voy a nacer aquí porque voy a cargarme este. O cuando vemos el impala que se lo jala la leona, no han pedido a herir. Eso nos da muchas pistas porque nos hace entender que hasta el más hijo de su madre, de su mala madre o de su mal padre, pues están aquí y no por su voluntad. Eso creo que nos hace recapacitar un tanto en que ni el rico es rico porque haya querido, ni el pobre es pobre porque haya querido, sino porque, bueno, nos ha tocado así y yo no lo veo otra manera. No pedimos nacer y esto es lo que hay. Gracias.